Ante las intensas lluvias en los últimos días en nuestro país y el daño en la infraestructura por inundaciones y socavamientos, se reporta el incremento de precio en los productos de la canasta básica. En ese sentido, la libra de tomate se cotiza esta semana en 12 quetzales en el mercado La Terminal, al igual que en algunos mercados del área metropolitana. Haciendo un sondeo, se evidenció que la cebolla, la zanahoria y la papa han tenido un aumento entre 3 a 5 quetzales, mientras que otros productos como el perulero, el cilantro y el brócoli han tenido un aumento de precio entre 5 hasta 8 quetzales. Ante esto, la población ha informado que es un aumento exagerado en estas verduras y otros productos. Sí, en todo lo que es la canasta básica ha subido, pero demasiado, uno se asombra, uno que es ama de casa, se da cuenta el tomate está a 12, la cebolla a 8, el tomate a 10, las papas, pero todo, todo, todo está caro. Pues yo creo que ahí sí que solo Dios lo ayuda a uno. Uno quiere hacer hasta un caldito, imagínense 13 quetzales, 15 quetzales, una libra de tomate, ya no es vida, la verdad. La básica, todo está carísimo, muy caro, las verduras, frutas, olvídese, ya no hay frutas, especialmente las verduras. Bueno, habría que sentarse en una mesa de diálogo, ver qué opciones se pueden tomar para ayudar a la población, porque sí estamos muy afectados. Mientras que los comerciantes han dicho que también se han visto afectados debido a que las ventas de sus productos han disminuido y las frutas y verduras que llegan al mercado La Terminal, de donde ellos se abastecen, tienen un elevado costo, argumentando que por esa situación el precio es notable en varios mercados cantonales. Estamos aquí luchando día a día, verdad, ahí sí que por el pan de cada día, aquí algo triste porque lo que está pasando en nuestro país, verdad, que la economía está mal, mire, pues la sandía sí está carísima ahorita, verdad, de 10 hasta 40, 50 te puede valer una sandía en la terminal y todo, verdad. Por ejemplo, la papaya, hoy estábamos comprando a 20 cada papaya en la terminal, ahí sí que aunque sea 2, 3 quetzales, porque nosotros nos levantamos todos los días de 3 de la mañana en la terminal, hay agua, hay gasol, nosotros luchamos para traerlo a lo mejor, pero la gente a veces nos echa la culpa a nosotros, que nosotros somos los que estamos dando muy caro y todo, verdad. Si usted se diera cuenta, a veces ya no alcanza el capital, así como por ejemplo el aguacate, el aguacate, el mexicano de 25 aguacate está valiendo a 2,50, te sale a 10 cada aguacate. De verdad, le pedimos, verdad, ojalá que por este medio él pueda escuchar, así como los diputados, esas personas que por favor hoy, verdad, nos necesitamos que de verdad vean por qué es que eso se ha incrementado tanto, será que hay alguien que se aprovecha y nos da caro, porque eso es lo que nosotros no entendemos, porque dice que los agricultores también les está costando, pero cada vez vienen y hay un interceptor de ellos que les compra un precio y nos pone el precio a nosotros, yo quisiera que vieran esto. En dos meses aproximadamente, los precios de al menos 14 productos de la canasta básica se han incrementado, afectando a miles de guatemaltecos. Al respecto, la ministra de Economía, Gabriela García, en una visita que hizo al Congreso, aseguró que el aumento de los productos es un tema regional, por lo que no tienen injerencia en decir que disminuyan los precios.